¿Qué tal amigo o amigo vocalista? Hoy vamos a hablar acerca de cómo escribir canciones que sobresalgan. Si eres nuevo por aquí, también gusta, comparte este video y por supuesto, dale click a la campanita para que recibas notificaciones acerca de cada vez que subo un video nuevo. Vamos a hablar acerca de cómo lograr que tus canciones sobresalgan un poquito, que tengan algo, digamoslo así, diferente. Voy a poner un ejemplo de una canción mía, que cuando la escuches vas a decir como que hay algo, hay algo que suena como diferente en esta canción, pero todavía no sé lo que es. Si eres músico lo vas a captar inmediatamente, si sabes música, por supuesto. Si no te vas a quedar pensando como que hay algo, hay algo que no, que como que está raro en esta canción. Después de que haga la demostración te voy a decir qué es lo que sucede. Esta canción es mía. Oye, Juli, ¿qué es lo que tú haces? Esta bueno cambia de papel, pero yo soy como soy Vivo del amor, de lo que me da pasión Yo sí seguiré, oh no puedo dar Cuando tengo mi vida al revés Cuando maquia no fluye mi piel Cuando la escuchas, hay algo que suena raro A mí, si yo la escucho inmediatamente porque yo no soy músico muy cerebral Yo soy un músico más como de oído Yo no soy un músico educado, la verdad, digámoslo así de esa forma Entonces cuando yo escucho música y algo me suena raro Yo simplemente digo, algo me suena raro Después ya lo analizo y me doy cuenta de que es lo que sucede Lo que sucede con esta canción es que está en tres En lugar de estar escrita en cuatro cuartos Como la gran mayoría de las canciones que están escritas en cuatro barras de compás Entonces, al estar escrita en tres Suena diferente Ahora, la gran mayoría de personas músicas, por ejemplo La tendencia es pensar Oh, si voy a escribir una canción en tres Pues voy a tener que escribir un vals Un vals folclórico Un vals Voy a tener que escribir un vals Esto que acabo de tocar es pop folk acústico Es una canción de pop folk No es un vals como tal tradicional Sin embargo, estoy empleando tres Y suena diferente Tú puedes hacer lo mismo Pensar un poquito fuera del molde Y esto te va a ayudar a que tu música A que tu creatividad se vaya por otro canal Por otro lugar diferente Y logres hacer cosas interesantes Suscríbete a este canal Dame un gustar Los quiero muchísimo Y espero poder seguirle sirviendo en este canal Y subir videitos Lo más frecuente que pueda A pesar de que estoy en estos días un poco ocupado Pero nunca me olvide de ustedes Un abrazo muy grande Chao